En el Estado de México, una cámara de vigilancia captó el momento en el que tres jóvenes en una moto seguían a una mujer. Al alcanzarla, se baja uno de ellos y le arrebata el bolso. El asalto ocurrió en la colonia Jardines del Molinito, entre Alcanfores y Avenida del Puente.